No más censura. No más censura. No más censura. No más censura. We are the resistance. Vale, perfecto. Y que lo transmitas si te da la gana. Yo soy una persona que siempre doy la cara. Primero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué quieres contra mí? Contra usted no tengo nada, pero el expediente nos viola. Tenemos ya casi la certeza de que es falso. Y está haciendo daño a mucha gente. No es contra usted personalmente. Pero su hijo, para empezar, nos ha amenazado a todos. Oye, vamos a preguntar. Tú me has dicho que el expediente rolluelo es falso. Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Te invito a que vengas aquí a mi despacho, si quieres. Y si quieres yo voy a Santander porque tengo un piso en el paseo Pereira. Tengo un piso de allí. ¿En dónde vienes tú? Si quieres, vienes aquí a Barcelona. Es más factible que vives a Barcelona porque es donde tengo yo toda la comunicación. ¿Entiendes? Yo te puedo enseñar más de 60.000 o 70.000 o 80.000 documentos. Pero eso, eso, Alberto... Escúchame, escúchame un momento. Dígame, sí. Escúchame un momento. Escúchame un momento. Sí, sí, sí. Yo te puedo enseñar 60.000 o 70.000 documentos porque tú tenés en cuenta que yo los estoy denunciando desde el año 2000. Y en el 2006 es cuando me enteré que habían asesinado a mi hijo cuando me he dicho con una documentación cómo lo asesinaron. Bueno, yo te invito a que vengas y te doy fotocopia. Yo te enseñaré los originales y te doy fotocopia de los mismos. Si tú, una vez que los lleves, ya no me des contestación, una vez que los lleves, si crees que son mentira, pues lo dices que son mentira. Y si crees que son verdad, pues dices la verdad. Jamás en la vida, ni lo que te digo, yo salgo en servicios de inteligencia. He sido secretario provincial de Falanches de la Mar. Por eso aprendí la telegrafía y la combatancia de Marina. Nos enseñaron allí, yo tenía entonces, cuando me enseñaron, pues tenía, vamos a ver, unos 25, 26 años, ¿eh? ¿Has estado en Barcelona alguna vez? Pocas veces, pocas veces. Bueno, pues ya se está en Barcelona, en Colón, en frente de esta capitanía. Y yo tenía al lado la Secretaría General de Falanches del Mar. Bueno, allí es donde yo aprendí telegrafía. Yo no tengo banda organizada, ¿verdad? Porque la banda organizada es lo que dice el juez de ese. Yo no tengo banda organizada. Yo tengo una cantidad de gente que son muy importantes, que esta gente no me cobra ni cinco céntimos. Sí, eso ya se lo he oído, sí. Cuando dices tú que si les tengo que pagar, esta gente no me cobra ni cinco céntimos. Ahora, los que van a buscar la información, pues bien, les tengo que pagar los viajes, les tengo que pagar infinidad porque a veces tienen que ir a un sitio o a otro, como saliendo fuera del extranjero también. Hasta todas las denuncias que pongo yo de la gente que tiene dinero afuera, si me demuestran, yo te puedo enseñar los certificados del banco, que aún no los he sacado, porque solamente estoy sacando el dinero que tienen. Pero tengo un certificado oficial del banco, donde tienen el dinero. Por lo tanto, creo que te estás equivocando o te hacen equivocar. A ver, don Alberto, yo voy a respetarle y le voy a llamar don Alberto como le llama todo el mundo. No, 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 oye, llámame Alberto. No, no hay problema, no hay problema, mire, vamos a ver. Llámame Alberto y llámame Alberto. En cuanto a esto último que me dice, esta documentación de los documentos bancarios, si usted enseñase, como me dice que tiene el certificado bancario, ahí yo a lo mejor podría cambiar de opinión si yo veo un certificado bancario, pero, pero, un segundo, un segundo. Pero escucho un momento, escucho un momento. Tú tenés en cuenta que cuando se denuncia una cosa, no se enseña toda la documentación, porque si no, el amigo de enfrente es cuando te puede... Tiene materia, ¿me entiendes? Esa estrategia la hemos visto en otras personas y no ha funcionado. Esos papeles que ustedes enseñan no demuestran absolutamente nada, usted lo sabe. Pero aquí en un momento, vamos a ver, vamos a ver. La publicación, yo por ejemplo, imagínate que te denuncio a ti que tienes 20.000 millones en el banco de Andorra o en el banco de su misma. Lo lógico es que tú me pongas, si es tendría que me pongas una querida. Pues lo que ha hecho el juega, vea. Un momento, pero juega, vea, lo que tenía que hacer es lo siguiente. Es coger y hacer un suplicatorio al banco. ¿Por qué no lo hace? Yo eso... Porque sabe que el banco le conformaría que lo tiene. ¿Me entiendes? Eso, mira, ¿por qué lo han hecho cuando he denunciado a esos de los autos que daban dinero en él? ¿Por qué en Suiza, por qué en otros países lo han hecho y ha sido positivo? Bueno, aquí en España, la obligación de la justicia sería mandar un suplicatorio al banco para ver si es verdad o si es mentira que ese dinero está allí, pero no lo mandan. Y sabes por qué no lo mandan, pues el banco les contestaría la verdad, ¿no? El banco no puede mentir, ¿me entiendes? Claro, claro, lógicamente, pero... Ahí es donde vamos a ver todo, don Alberto, pero de momento lo que usted ha enseñado no nos puede valer como prueba porque no vale. No, 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 no lo desconozco, no lo desconozco, Alberto. Llevo desde el minuto número uno que ustedes empezaron siguiendo el caso. Oye, oye, Marcos. Dígame. Yo te invito a que vengas aquí a Barcelona y si quieres te dejo un piso que tengo aquí al lado para la gente que me quiere a ver, para que duermas, para que no tengas que ir a un hotel, para que no tengas que gastar dinero y yo te enseño la documentación. Pero si es más fácil, usted me la puede hacer llegar sin que no tengamos que desplazar ninguno. Usted, a un correo electrónico seguro, me lo manda y lo veo. Pero oye, ¿cómo te lo voy a pedir, eh? Pero si tengo... Pero tú sabes, mira, cuando vino ahora a la Guardia Civil, yo le dije a mi mujer, además, lo sabe la Guardia Civil, y con que me están grabando seguramente, pues saben que lo que estoy diciendo es verdad. Cuando vino a la Guardia Civil, le dije a mi mujer, me lo digo, yo contentísimo, porque vinieron con cajas, vinieron con eso. Y vieron más de 30.000 documentos, los estuvieron leyendo todos, donde hay asesinatos, donde hay tráfico de droga, veo de Margarita Robles, desde Conde Puntino, del Berión, ¿por qué no se lo llevaron? Porque yo lo que quería es que se lo llevaran. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Escúchate, yo sé algo jurídico. Sé algo. Y además mi hija es abogado, y además había tres abogados aquí, porque yo ya sabía que iban a venir. Aunque venían secretamente, porque me acabaron de ver esto secreto, yo ya sabía que iban a venir, y yo ya tenía tres abogados aquí preparados. Y cuando vinieron, pues les dije, oye, llevad una documentación, por favor, llevad una documentación, porque no se la llevaron, cuando era una documentación delictiva, que era mentira, pero fíjate, que se lo tenían a huevo, como malabrao. Bueno, entiendo que ellos persiguen un caso concreto y van a buscar las pruebas de eso que se está investigando, no lo que uno quiere que se lleven. Aquí en el momento, vinieron con cajas de cartón, con un montón de sacas para llevarse documentación, y no se llevaron nada, porque cuando lo vieron, la misma secretaria se quedó acojonada. se quedó acojonada. Yo no, eso no lo discuto. Además, fíjate lo que te digo. La semana que viene, yo voy a sacar un YouTube, porque con que lo grabé todo, está todo grabado. Porque yo tengo una red, 15, vaquillitas de esas, para grabar a todo el mundo, desde la calle hasta el váter, pues, lo veis. Sí, 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 perfecto. Pero... Como lo estuvieron leyendo, como lo estuvieron, pero, pero, carpeta por carpeta, y eso que solamente han visto un 10% de la documentación que tengo, porque la otra la tengo guardada en Francia, ¿entiendes? O la otra la tengo guardada en Francia, y en la documentación que iban leyendo, en la documentación que iban leyendo, pues allí salía la maderita sobre, salía el conde puntito, salía el brillo, salía el mena, salía el... bueno, y además, todas las minuquias que les he puesto a los jueces, porque lo primero que tenían que haber es tú llevárselo, ¿y sabes qué se llevaron? Mi teléfono, que pequeñito, porque yo no voy con un teléfono pequeñito, porque el teléfono grande es el cerebro de la juventud de hoy día, ¿me entiendes? Sí. Y yo como que llevo un cerebro pequeñito, porque empleo el cerebro mío, ¿me entiendes? Porque hoy día la juventud, su cerebro es el pequeñito, hay el grande, ese cerebro donde picas y allí te da todo tipo de información. Pues esta gente, esta gente cuando estuvieron mirando todo, nos estuvieron chafardeando todo, pues lo lógico para joderme a mí es que subiesen llevar a la documentación. Además me llevo con sacos, con cajas de cartón, bueno, porque se pensaba en que lo hice, pero cuando lo leyeron a ellos, a mí la secretaria les hacía así con la cabeza, no, 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 asustaba, porque si se lo hubiesen llevado, lo tenían que reseñar, porque allí, cuando se llevan a un piso, o a un sitio tienen que reseñar todo lo que se llevan, si lo hubiesen no reseñado, bueno, se hubiesen pasado, pues aquí a lo mejor dos meses, escribiendo, ¿eh? si me permite, si me permite un par de preguntas, es que, a ver, hay tanto, tanto, tanto caso individual, que uno se vuelve un poco loco, a mí me gustaría preguntarle, pues algún caso concreto, que son las dudas, las dudas que nosotros mantenemos desde un principio, pero no se nos da respuesta, siempre se nos invita a su casa, pero es una pregunta muy sencilla, por ejemplo, hablando, usted ha sacado el tema de su hijo, yo en el tema de su hijo, de verdad, yo eso lo... No, no, por eso le digo, que yo eso ahí no voy a entrar, lo ha mencionado usted, y yo no quiero hacerlo, pero en el resto de papeles, ustedes se basan en unos peritajes, que ustedes aseguran, que el perito dice que eso lo firma Mena, y no es así, el perito dice, que esa letra es de la misma persona, pero no de Mena, ustedes no pueden demostrar que eso lo ha escrito Mena, déjame que te voy a contestar, y tú, queridas personas inteligentes, me lo considero, cuando yo te hice con toda esa documentación, que la tenía en la clínica, morí, lo he oído, sí, bueno, te hice con toda la documentación esa, entonces, yo la presenté, en el juzgado, en la sala segunda del Tribunal Supremo, puse una querella contra Mena, a mi área, allí hicieron un peritaje de toda la letra, de toda la documentación que yo aporté, allí mismo la hicieron, en la sala segunda del Tribunal Supremo, pero no solamente eso, que cuando presenté la denuncia, ya olvídate de las tres denuncias que me puse, son mentiras, vale, son mentiras, entonces, cuando presenté la segunda denuncia, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hablé con la presidenta, personalmente, personalmente, y le dije, mire, como han asesinado a su padre, como han asesinado a los presos de su padre, y como han asesinado al abogado de su padre, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fíjate lo que estoy diciendo, le llamó a la fiscal, a ver, sacaron las notas de Mena, y las comprobó con la documentación que yo también la llevé, y certificaron los dos, fíjate, no te estoy hablando de un juradito, de un jurado, estoy hablando del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y he sido el penitaje, y era la letra de Mena, pero es que aparte, fíjate, yo le escribí una carta de cinco páginas, de cinco páginas, a Mena certificada con la cruz de retiro, y Mena la recibió en su casa, la firmó, y entonces, allí correos, vendió, la certificación de que la firma de Mena, había sido Mena personalmente, que la había recogido, porque no me puso una denuncia, Mena, eso ya no lo sé, eso ya no lo sé, lo lógico, oye, si yo en esa carta de cinco páginas, que si tú me das la dirección tuya, no la tengo aquí, pero si la quiero, la puedo conseguir, no, 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 no creo, no creo que sea tan fácil, pero bueno, sí, sí, no, pero para mí es fácil, bueno, oiga, aunque en mí va a ser una torre, y te localizo, seguro, seguro, sí, 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 bueno, mira, ¿ves? ese tipo, ese tipo de, ese tipo de frases, me las tomo, viniendo de usted como una amenaza, entiéndalo, entiéndalo, que usted, que usted ahora me diga, que usted puede localizar donde vivo, cuando usted quiera, le invito a que lo intente, bueno, pues, mira, mañana, te telefonaré, un parco de manera, perfecto, y te daré la dirección exacta, venga, hecho, hecho, vale, sí, mándeme usted mañana a mi dirección, a ver si es verdad que tiene usted tantos topos, es que no, es que esto no, no es así, pero le escucho, lo escucho, mira, y además si quieres, saco los antecedentes finales que tienes, adelante, si tienes tres, si tienes tres antecedentes finales, ¿seguro? usted ha oído campanas, usted ha oído campanas y no sabe dónde, o sea, que yo tengo tres, usted, usted está diciéndome que yo tengo tres antecedentes penales por pegar a mujeres, de verdad, don Alberto, y usted luego pretende que yo le crea, que yo le crea a usted algo diciendo esa barbaridad sobre mí, demuestre, demuestre usted que yo tengo tres antecedentes penales por pegar a mujeres, atrévase usted a demostrar eso, don Alberto, y deje de amenazarme, ¿vale? no, es que se está usted, no sé con quién está usted acostumbrado a hablar, pero conmigo se está equivocando, ¿eh? oye, oye, te estás apelando, hombre, es que me está usted acusando de pegar a mujeres y que tengo, vaya a susto a la mierda, vaya a susto a la mierda si va a volver a decir eso de mí, ¿vale? y lávese la boca con jabón para hablar de mí, te he dicho que teníamos que hablar sin insultar, bueno, pues si usted, si usted insinúa, si usted insinúa que yo pego a mujeres, me está insultando usted a mí, así que hay muchas maneras de insultar, bueno, pues que por favor, le pido por favor que no vuelva a suceder y que no, y que no diga usted esas barbaridades sin tener ninguna prueba de ello, ¿vale? porque es imposible que tenga ninguna prueba de que yo haya pegado a ninguna mujer, o sea, lávese la boca con jabón cuando, cuando mezcla mujeres conmigo, ¿vale? porque si, si quiere, le doy el teléfono de todas mis ex, para que le pregunte cómo me he portado yo, cómo me porto yo con las mujeres, así que mucho cuidadito con lo que usted dice, don Alberto, ¿vale? y ahora le escucho, dígame, hombre, 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 es que cuando, cuando me insultan de esa manera, tan baja, y tan, y tan, y tan vil, y tan vil como usted, claro, que me altero, lógicamente, como usted se altera cuando le dicen a usted, eh, las cosas, ¿verdad? entonces, si todavía fuese verdad, si todavía fuese verdad, me callaría y le diría, pues lleva usted razón, don Alberto, pero cuando me está mintiendo de esta manera tan descabellada, sí, le dejo hablar, dígame, pero, pero por favor, dígame, dí, diga usted verdades, pero diga usted verdades, no, no siga usted mintiendo, porque ya está, ya está empezando a mentir conmigo, pero le escucho, a ver, pero oye, oye, yo no me he metido con usted, hasta que usted ha dicho, que, que, a que saco tus antecedentes, tres antecedentes penales de pegar a mujeres, no tiene usted vergüenza, don Alberto, no tiene usted vergüenza, ¿lo ha dicho usted? Ahora, ahora resulta que es un ejemplo, vale, 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 mire, no me, mire, ¿sabe lo que le digo? Que no me líe, que se vaya usted a la mierda, y que no quiero saber nada de usted, no me vuelva a llamar por teléfono, mire, 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 Gracias.